Y luego, en un momento que nos vio aquí, ella fue coger un robot de la mesa de la comida, y le dieron madre, y le dierone a la parada, o no cuando viste yo. Quédense, la parada, o no cuando viste yo. ¿Qué pasa? ¿No quiero darle barra? No, se mira, porque lo que hizo fue quitarle la ropa y quitarle la ropa, y le dieron para estar desartada, cuando la necesitaron para curar, y le dieron un amor, y nos quedaron parada. Entonces se me dijo que me había ido un pulmón y me arrancó. Entonces me lo trataron de la emergencia al hospital de niños. Y yo ingresé al hospital de niños por halladuras. Entonces se me dijo que no hay un pulmón de niños. Que la actitud era de la pérdida. Y se me quedó en el tórax. ¿Esto es una sucia? Que se me quedó en el hospital de la vida. Por lo que se me quedó. Se me quedó con víctimas endovenosas. Que se me quedó en tu bastión endocastial. Que se le colocaron más homies del tórax.